Ay, 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 toma Estebal, Estebal Y este cintillo que tengo Vuela niño en la doble, en la doble, lunita del pecho Yo quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupa, baldío y turbio Menos tu vientre, todo es oculto ¿Quién salvará este chiquillo? Menor que un grano de avena Ay, mi amor Que es cintímica, mas sancion